¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué jugada o qué jugada? Pudo ser uno de los goles del año. Qué barbaridad, qué calidad, qué habilidad. Lucas, balón profundo para Vinicius, que corre a la espalda de Mahanan. Vinicius la frena en cara al central, la pone Vinicius, pelota atrás, ha tocado Cristo González. Recuperaron la pelota al Real Madrid, Vinicius en la frontal, Vinicius, Odrio Zola, la sacó Pacheco, llega Vinicius, se frena Vinicius, intenta un regate de tacón. Una temeridad extrema ya. La pelota al Real Madrid, tóficamente. A la directora le pasó lo mismo, no tengo algo en decidir qué hacer aquí, salió con un taconazo.